Amigos, muy buenas noches. Lamentablemente en el día de ayer sobre las 6.36 de la mañana, cerca de la ciudad Ocala, en el medio de la Florida, en el centro de la Florida, un hombre ebrio chocó contra una guagua que transportaba jornaleros inmigrantes que trabajan en la agricultura y lamentablemente fallecieron ocho personas. El hombre impactó brutalmente al bus y este se salió de la carretera. Pueden ver imágenes de cómo los rescatistas llegaron al lugar, pero lamentablemente ocho, la mayoría con nacionales mexicanos, perdieron la vida. Pueden apreciar cómo los servicios de emergencia tratan de rescatar a algunas de las personas. Afortunadamente en el día de hoy fue arrestado el conductor quien manejaba bajo los efectos del alcohol y de sustancias. Hoy estaría compareciendo también ante las autoridades. Lamentamos este terrible accidente y enviamos a los familiares amigos de las personas que perecieron en este terrible accidente nuestro más profundo pesar. Que todo el peso de la ley caiga sobre este hombre, quien ha desgraciado desde el día de ayer la vida de muchas familias. Gente noble y trabajadora que solo quería ayudar a los suyos. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te pido que compartas esta publicación en todas las redes. Déjale saber a los familiares de esta familia quienes han perdido lo suyo en la distancia, tus respetos.